Mira la postura de los cachurecos que se han opuesto a todo este proceso y siguen opuestos hoy en el día que ha llegado. Esperamos toda la... Yo soy cristiano y toda la gente, todos los que nosotros aspiramos es que el ser humano es redimible. El ser humano puede reencapacitar. Hay otras tesis que dicen que el ser humano no cambia. Y así como deformó, así va a ser siempre. Pero debole oportunidad que rectifiquen la realización de las bancadas enteras en el Congreso Nacional y logren un acuerdo, logren un consenso. Porque... Mejor bajémoslo. El Estado Republicano... Bájese, presidente. Hubo muchos medios, presidente. Un poder del Estado no puede estar. Si no, le tiene metida la cámara. Lo requisito es que manda la Constitución. No tenemos la menor duda sobre el respeto al régimen constitucional y por tanto debe de elegirse una nueva corte de justicia. El CNA ha dicho que se intenta... El Senado Presidencial, Salvador Narrala, dice que no quiere que se elija una corte suprema de justicia. A sí mismo dice que no busca ningún interés, pero propone una magistrada partidaria del Partido Nacional para la Presidencia. Se ocupan 86 votos para elegir, sea planilla la que se propone 86 votos. El que logra los 86 votos, lógicamente, va a estar ahí en la corte de justicia. ¿No se rompe el orden constitucional, presidente? Bueno, entra a la corte si no se eligiera una nueva corte a partir del 11 de febrero, que es el día de mañana. Entraría a la corte, lógicamente, en un Estado de facto, un Estado de hecho. Ya no tendría ninguna legitimidad la corte. Igual es obligatorio. Elegir una nueva corte. ¿No se rompe el orden constitucional si no se elige hoy, presidente, la corte? Bueno, yo tengo que suponer que se elige. No, suponer que no se elige. Sobre las denuncias del CNA, presidente, sobre las denuncias del CNA, que ha dicho que hay intereses del libre de romper el orden constitucional. Bueno, eso son acusaciones temerarias. No creo yo que tenga ningún sustento más que hacer política barata. ¿Y la posición del PSH, qué opina? Bueno, acuérdese que ese es un expediente de la ultraderecha, la más reaccionaria del mundo. La campaña que hicieron contra Xiomara es precisamente eso. Lástima que él asuma esas posiciones de la extrema derecha. ¿Hay posturas unificadas en libre, presidente? Sí, libre está bastante unificado. Siempre hay diversidad, pero bastante unificado. ¿Y cuál es la postura? ¿Cuántos magistrados es lo que pretenden? Bueno, lo que se pretende es que los magistrados dentro de los 45 sean electos para garantizar que el tercer poder del Estado que esté constituido y el sistema republicano sea el que rija los dirigidos de la nación. Más el cubo, más el cubo, 11, 11. Más el cubo, 11, 11.